El capítulo 92 en nuestros enigmas del mundo se presenta apasionante, se presenta diferente. Vamos a hablar de Apolonia de Tiana. ¿Y quién era este personaje? Pues es un personaje muy sugerente, muy interesante, y en determinados aspectos muy afín, muy afín, ojo a lo que voy a decir, muy afín a la figura de Jesucristo. Bueno, pues es el capítulo 92. Bruno Cadeñosa tiene todos los detalles sobre esta biografía tan peculiar. Nació en el año 4 antes de nuestra era, tuvo numerosos discípulos, promulgó una nueva moral, habló de la paz pero también invitó a transgredir las normas sociales, a rebelarse contra los poderosos que oprimían al pueblo, hizo milagros, sanó enfermos y resucitó a los muertos. Fue juzgado por un tribunal romano y ascendió a los cielos, y no, no era Jesús de Nazaret. Su nombre era Apolonia de Tiana y hoy está considerado como el mago y taumaturgo más fascinante de la historia. Un hombre que la podría haber cambiado y que sin embargo está olvidado, eclipsado por un Mesías que nació también como él en el año 4 antes de nuestra era, que también tuvo discípulos e hizo milagros, que también propuso una nueva moral y que se llamaba Jesús de Nazaret. La vida de ambos es extraordinariamente parecida, pero cuando Apolonia ascendió a los cielos Jesús según sus seguidores llevaba décadas en ellos. Unos seguidores que ya habían convertido en vencedor de la historia al Nazareno. Nació en Tiana, una ciudad turca situada en la Capadocia. Su nacimiento como el de tantos enviados y Mesías está rodeado de símbolos que nos resultan familiares. Su madre tuvo un sueño durante el cual advino al mundo. La mayor parte de los relatos que nos han llegado sobre su vida son obra de Filostrato. Fue la emperadice Julia Domna, la esposa en segundas nupcias de Septimino Severo, quien encargó que se redactara su biografía. Corría el siglo II. Si bien es posible que Filostrato exagerara en algunos datos, lo cierto es que los investigadores no dudan de la historicidad de este peculiar personaje. Su biógrafo nos lo presenta como un daimon, un ser cuasi divino, un intermediario entre los seres celestiales y los hombres. Primero fue discípulo de Pitágoras al que admiraría toda su vida. Ya con 16 años trató de emular a su maestro. Repudiaba los alimentos de origen animal, tomaba verduras, frutos secos, andaba descalzo allá donde fuese y siempre, siempre cubierto por túnicas de lino blanco. Con 20 años perdió a su padre, dio toda la herencia que le correspondía. Luego practicó el ascetismo hasta tal punto que durante 5 años dejó de hablar. Para crecer interiormente necesitaba guardar silencio. Muy pronto comenzaron a surgir reseguidores a su alrededor. La acompañaban allá donde iba. Recorrió todo Oriente y parte del Mediterráneo, tierra que pisó, tierra en la que dejó huella. A la ciudad en defeso la libró de una plaga. En Corinto practicó exorcismo, se identificó a demonios. En Babilonia hizo uso de la evidencia y dicen que profetizó el futuro de los emperadores. Y en Roma, reanimó a una joven muerta. También dejó recuerdos en Egipto. De allí viajó a Etiopía, en donde practicó la meditación. Más tarde, bien entrado el siglo I, se enfrentaría a las últimas etapas de su vida. Volvió a Italia y en Roma fue detenido. Se le acusó de conspirar contra el emperador Domiciano. También se le imputaba haber cometido sacrilegio. Quienes le juzgaban le ofrecieron reconocerse culpable. No quiso y dijo, no puedes detener mi alma ni siquiera mi cuerpo. Y dicen que acto seguido se desvaneció ante la presencia de los miembros del tribunal. Apareció en Dicearquia junto a sus discípulos. Aún continuó con sus prodigios cada vez más sobrecogedores. Parece y solo parece que murió en Creta. Y a un muerto dicen que le vieron, que le vieron como a un aparecido. Al menos eso aseguró un joven que no creía en sus palabras sobre la inmortalidad del alma. Fue su último milagro. El último milagro de un hombre extraño e inquietante. Un ilusionista, un mago, un farsante, un mesías. Nadie sabe qué fue en realidad. Ni nadie sabe dónde está su cuerpo, si es que fue enterrado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.